Tú tienes palabras de vida y dime adónde iré o a quién buscaré. Hola amigos, nuevamente nos encontramos compartiendo este espacio a través de este micro televisivo para llegar a ustedes, a sus familias, compartir un rato de diálogo. Y en esta ocasión lo hacemos preparándonos para un acontecimiento muy importante que va a vivir nuestra Iglesia en Argentina en los próximos días. Como ustedes saben, desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de junio, se va a realizar en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en un décimo Congreso Eucarístico Nacional. Y esto bajo un lema, Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Este acontecimiento que va a reunir a gente de todo el país, a cristianos con ganas de celebrar a Jesús, es como un regalo de Dios, es un momento de gracia que nos reúne en torno a Jesús Eucaristía. La Iglesia, como pueblo de Dios, sabe que tiene su alimento en este pan de vida que Jesús nos ha dejado, su fuerza, su gloria en esta presencia de Jesús en la Eucaristía, y por eso la Iglesia siempre lo celebra. Lo celebramos cada domingo cuando nos encontramos en nuestras parroquias, en nuestras capillas, para celebrar la Santa Misa, escuchar la Palabra de Dios, recibir a Jesús. Lo celebramos también cuando, en tantas capillas o en tantos momentos, en las parroquias se expone el Santísimo Sacramento, donde Jesús nos está esperando para dialogar con Él, para intimar con Él, para pedirle su fortaleza en nuestro caminar cotidiano. Lo celebramos de un modo festivo en el Día de Corpus Christi, en donde en cada ciudad, con Jesús en la Eucaristía, caminamos nuestras casas para poner manifiestos en nuestras plazas, esta fe, este gozo de la multitud en torno a Jesús. Pero hay un acontecimiento que se realiza cada tanto, a veces cada de unos diez años más o menos, que es el Congreso Eucarístico Nacional, que está puesto para que todos los cristianos de nuestra patria nos unamos en torno a Jesús e Eucaristía. Es un momento muy significativo para la vida de la Iglesia. Pero miren, este año es más significativo aún, porque lo hacemos ya a pocos días de la celebración del Bicentenario, de nuestra Independencia Nacional, y precisamente en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde este acontecimiento se realizó. Por eso, entonces, este Congreso Eucarístico nos mueve también a que, como Iglesia viva, dinámica, nos comprometamos más en la historia de nuestra patria. ¿Quién convoca este Congreso? Jesús. Lo hará a través de sus pastores, para celebrar a Jesús pan de vida, Jesús pan de vida y comunión para nuestro pueblo, ¿quiénes participan? Bueno, acá de nuestra diócesis de Concordia participarán muchos que podrán viajar hasta allá, pero todos estamos invitados desde nuestras casas, desde nuestras capillas, nuestras comunidades, a unirnos a este acontecimiento para compartir la fe recibida y el milagro de la presencia de Dios en la Eucaristía. Y la finalidad es que todos podamos reconocer en Jesús Eucaristía esa presencia viva para adorarlo, para amarlo, para celebrarlo, para anunciarlo, para testimoniarlo, pero también para encontrar en él el sentido más profundo de nuestras vidas, que es glorificar a Dios y comprometernos con nuestra patria. Así que los invito a unirse a este acontecimiento y recordarles también que este fin de semana se realiza en todas las capizas, en todas las parroquias, en la colecta anual de Cáritas, bajo el lema Todo lo que se comparte se multiplica. Los invitamos también a participar generosamente en esta obra a favor de nuestros hermanos más necesitados. Que Dios los bendiga. Palabras de vida Y dime a dónde iré O a quién Buscaré